¿Cómo hacer un útil para rajar las aceitunas, para endulzarlas cambiándolas de agua muchas veces y después alinearlas para comer? Bueno, pues se puede hacer cortes con un cuchillo o se puede hacer una herramienta. En mi casa siempre había una herramienta, no sé dónde la compararían mis padres, era un tubo que tenía en su interior cuatro cuchillas al pasar por el tubo las aceitunas. Y sacarla por el otro lado, empujando con una empuja a la otra para no hacer cortes los dedos, pues se rajaban. Eso desaparecía de casa y hoy se me ocurrió hacer uno con un tubo y esto ha sido una improvisación, un intento. Es un tubo y abajo ya tiene, no sé si se aprecia, las cuatro cuchillas. Pero en lugar de poner cuchillas de otro material son hechas con el propio tubo. Se le practican unos cortes en triángulo y después dos lados de triángulo y el otro se corta pero sin que llegue a sobrepasar, solamente para que facilite el plegado. Se pliega hacia adentro las cuatro y ya queda en el interior. Yo pensé hacerlo largo para que si metes un dedo para pulsar nunca llegues a las cuchillas, siempre tengas que empujar una con otra. Pero me plantea un problema, que cuando la metes por el comienzo del tubo empieza a rodar y puede caer abajo atravesada, no en línea con el hueso, con la semilla. Entonces es más difícil que pase. Entonces he pensado que quizás haya que cortarlo por aquí para que con la mano la pongas ya enfrentada a las cuchillas en línea, en línea el hueso con la orientación de las cuchillas. Eso sí, si se empuja con un dedo corre el riesgo de provocarte cuatro cortes. Entonces habrá que pensar lo mejor. Como esto ha sido un intento de frustrado, no quedó muy bien, pues aquí tengo otro tubo y el cortatubo para intentar hacer otra. Ahora, esta herramienta es la radiada pequeñita, manual, con el brazo prolongado de la máquina y esta rejilla la estoy usando simplemente para el trazado. El trazado, el trazado se hace así, se pone sobre cualquier ángulo, ahí se traza primero y con el rotulador línea. Se gira hasta el otro punto y con el rotulador se traza. Y así las cuatro, que es el dos diámetros opuestos, pintados, para que queden en oposición las cuatro cuchillas. Para trazar también la base y la altura, pues se pone en el angular este, se le pone fija aquí un tope, pone el rotulador aquí y empieza a girar, a girar, a girar, a girar, con el tope bien puesto, así, girando. Y te hace la anilla, la anilla de aquí y la anilla de aquí, luego basta con trazar la longitud del corte de abajo, voy a enseñar a conectar, desde aquí hasta aquí y que todos sean iguales. Cuando tienes trazado, así, todos iguales, desde aquí hasta aquí, pues pure con regla, de este punto a este punto superior y hay que cortar aquí, aquí, este corte, hay que cortar este corte y este corte. Este, solamente marcarlo un poco con el disco para facilitar luego el plegado hacia el interior. La longitud de este corte, esta longitud, va a dar cuánta profundidad va a tener la cuchilla. Si la hacemos muy larga, llegarían a cruzarse en el centro y nos dejaría paso para el hueso, para la semilla. Estos están quizás demasiado cerrados, hay que hacer el triángulo, el triángulo más pequeño, más pequeño de este lado. O plegarlo menos, aunque haga los cortes cejados, para que deje espacio, para que pase el hueso. Bueno, pues voy a intentar hacer una nueva porque esto ha salido, esto ha salido regular nada más. Aquí tengo el tubo y voy a iniciar una nueva máquina para rayar, para cortar la aceituna. Ya está trazado, tampoco hace falta mucha precisión porque esto no tiene que ir milimetrado. Lo que sí tiene que tener es la cuchilla hacia adentro para poder rajar la aceituna. Ahora vamos a hacer el corte. Bueno, con el disco de corte, con las gafas de seguridad, pues ya he practicado dos cortes en cada cuchilla de las que pretenden fabricarse. Ahí está, dos cortes, el de la base y la hipotenusa del triángulo. Ahora el otro cateto, hay que darle solamente un poquito de corte sin llegar a calarlo, simplemente para marcarlo y que sea más sencillo hacer el plegado hacia el interior. Ahí se ve, ya, cortado. No sé si se aprecia. Vale, seguido. Venga, pues así va a quedar. Ya están ahí los tres triángulos, los cuatro triángulos. Y las cuatro cuchillas. Con un alicate las he puesto rectas, para que no tenga la forma arqueada. Es que no se ve bien. Es difícil verlo. Y para que no tenga la forma arqueada del tubo, un alicate pequeñito, esto. Las he puesto, a ver si encuentro un fondo que se vea mejor. A ver, para que no se vea mejor. Ahí está. Quizás le dé menos longitud. Para poderla meter orientada en línea, el hueso en línea con las cuchillas. Las cuchillas están cortadas en ángulo, para que empiecen de menor a mayor. Así facilita el corte, como una guillotina. Como una guillotina de menor a mayor. Vea. Pues ya lo que queda es cortar los tubos más cortos. Quita toda la posible rebaba que pueda haber. Limpieza todo el óxido. Y a endulzar la cituna. Y ya quedó. Una vez limado, para quitarle el óxido, la rebaba y demás, fue aprovechado para sacarle mayor filo a las cuchillas. Y lo dejo cortito. Así cortito. ¿Para qué? Para meterlo siempre orientado en línea, el hueso con las cuchillas. Eso sí, muy importante. Nunca empuja con el dedo, porque se hace cuatro cortes. Hay que empujar unas con otras. Y queda así. No sé si se aprecia el corte. Otro. Otro. Y otro corte. Así que aquí tengo un entretenimiento ahora, para endulzarla cambiando el agua. Así quedó. Hay que buscar un fondo apropiado para que se vean las cuchillas. Ahí se aprecia un poquito. Ahí está. Ya. Endulzándose. En agua. Ahora cambiar el agua todos los días, unos pocos de días. Y luego a endulzar. A alinear. Hay que ver." Y luego a endulzar.